Hoy, 18 de marzo del año 2020, estamos con Jacqueline en Medellín, en nuestro consultorio de inmenos e introspectiva, quien ha venido para una terapia con su hijo. Sí, mi otro hijo. Con otro hijo. Y hoy nos va a dar testimonio de una sesión, una terapia que le hicimos a un hijo hace seis años. Hace seis años, en el 2014. ¿Nos podrías explicar de qué se trataba y cómo le fue? Perfecto. Mi hijo hace seis años tenía 17 y medio, estaba con problemas de drogadicción, tenía problemas de pandillismo porque desafortunadamente las drogas los llevaron a tomar otros caminos. Lo tuvimos en un centro de aislamiento un tiempo, pues de terapia, y luego lo traímos donde el doctor Aurelio porque obviamente él salía de ese centro, pero nos daba miedo que continuara con las conductas anteriores. Llegamos donde el doctor Aurelio Mejía en febrero del 2014. Y ese día él estuvo acá muy callado, muy desimismado, porque no sabía lo que llegaba acá. Sin embargo, el doctor le dijo, si tú quieres cambiar, yo puedo hacerte la terapia. De lo contrario, no perdamos el tiempo. Él aceptó y ese día, solo con una sesión, él cambió. Él cambió, no inmediatamente, pero al pasar el tiempo, se fueron viendo los cambios y hoy en día es todo un señor. Ese es mi testimonio. Y por eso hoy vengo con mi hijo mayor, que también tiene unos problemas que quiere, puede superar. Hoy estamos de nuevo donde el doctor. Bueno, muchas gracias por este testimonio. Incluso de la hipnosis. Y me encantó este curso. Gracias, Aurelio. Gracias, Domenico. Gracias a los que lo pusieron, porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace, tiene todo. De lo poquito que aprendí aquí y ayer, eso está todo junto, todo. Y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida, al universo, a ustedes y a todos ustedes. Que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despido y invítalos a los cursos. Muy bien. Otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto, que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo... Bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal, posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía pone en canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a unos cursos de hipnosis que editaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este video abajo donde dice mostrar más. Gracias.